Hay de vosotros fariseos que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda, de toda clase de hortalizas, que estáis ahí atentos al detalle, fijándoos y descuidáis la justicia y el amor de Dios. No seamos nosotros así. Lo primero es el amor de Dios y el amor al prójimo. Y luego todas esas delicadezas y detalles del cumplimiento de la ley. Os pongo esta comparación. Hay personas que están siempre mirando todo con una lupa. Y no contentos con eso, hacen que también los demás miren todo con una lupa. Como diciendo, fíjate este defecto y fíjate este otro defecto. A ver si lo que observamos es la creación de Dios y es para glorificar, bendito sea. Pero si nos estamos fijando para buscar y sacar los defectos, hemos de ser muy cuidadosos. Porque como juzguemos, seremos juzgados. Tengamos nosotros una mirada de misericordia para todos. Sepamos contemplar siempre los bienes y darle gracias a Dios por ellos. Porque es el Señor el que nos los concede. Que Dios os bendiga a todos.